¡Vete! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ¡PIC! ¡Ey, ¡PIC! 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 ¡Gracias! ¡Assagárrese! ¡Segalárse! ¡Agárramela por favor! ¡Agárramela por favor! ¡Eche del pendejo! Súbete de arriba Súbete de arriba Acija pendejo ¡Duro! ¡Duro! ¡Muy! 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 Aquí, venga para adelante porque está bien para mí ¡Muy! 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 ¡Que se suba el pendejo! ¡Muy! ¡Muy! ¡Esto, pendejo! plano! ¡Muy! 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 Seguro, cojete. Seguro. Vivo, señor. Ay, jure, jure. Ah, va, 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 va. Vivo, vivo. Núñez, vivo. 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 Vivo, vivo. 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 ¡Que salga porque no es pendejo! ¡Aquí está su pendejo! ¡Que salga porque no es 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 pendejo!